Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en la 7.50 y además tenemos como vía de contacto las redes, nos encuentran como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580. Había quedado algo pendiente de lo musical. Sí, claro, preguntaban, qué sé yo, artistas populares anteriores a Gardel, los payadores. Yo soy payador oscuro por la fama y por la piel. Gabino Ezeiza, que era de piel oscura, efectivamente, y junto a José Bettinotti, que es nada menos que el autor de esta canción que a veces cantamos nosotros, ¿no? Aquí en el programa Pobre Mi Madre Querida. Bueno, José Bettinotti también, estaban relacionados con el circo, cantaban en los circos, a menudo en los teatros, y esos eran los cantantes famosos. Y después nos visitaban algunos cantantes de ópera, pero digamos, en lo popular, los cantantes estaban muy relacionados con el circo. Todavía no existía la radio, todavía no existía la radio. El teatro de Varieté sí existía. Linda Telma era una cantante de los teatros de Varieté, evidentemente. No quizá con tanta fuerza como en los Estados Unidos. Y esos pueden considerarse anteriores a Carlos Gardel, que viene a cerrar esa etapa, pero para abrir otra, que es la contemporánea, ¿no? La del tango canción, la de la radio, la del cine. Todo eso lo inaugura Gardel, ¿no? El tango canción, y paralelamente al momento en que también en los Estados Unidos nacen el cine sonoro, las comedias musicales, las películas con cantores, todo eso es Gardel después, ¿no? ¿Pero no hay registro sonoro, entonces, de los payadores y de esta gente? Algunos, sí, algunos. Y de Villoldo hay, seguro. Ah. Sí, el disco es bastante anterior. Claro, pero digo, eran personas que grababan y vendían discos estos que están... Sí, sí, se vendían discos, sí, sí, sí. Cilindros primero y discos después. Todas estas personas que yo les nombré han grabado, ciertamente. Qué barro. Bueno, si le parece, continuamos. Hablaremos hoy de fragmentos de fantasmas. Alguna vez yo me he preguntado si un fantasma al cual le cortan la cabeza va sin cabeza. Es una pregunta interesante acerca de la legislación de Ultratumba. Hoy haremos un pequeño catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo. O mejor todavía, pedazos de personas que son fantasmagóricos, como el dedo del bar del infierno. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas que esperan para entrar en el cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. Es una pequeña sala junto a la sacristía donde conservan dentro de vitrinas un número importante de testimonios de las almas que esperan. Allí hay sotanas, hábitos, hábitos, bíblicas, con las huellas incandescentes de algunos habitantes. En realidad la presencia incandescente está en un solo objeto, en una manga. Parece que es la pieza más valiosa del museo del purgatorio. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. La iglesia vecina al convento donde está el museo, se estaba celebrando la misa al padre Pansini, un sacerdote muy querido que había muerto hacía poco. Y entonces, cuando estaba a punto de terminar la misa, apareció ante los ojos aterrorizados de los fieles, una mano envuelta en llamas, que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabela Fornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se fumó como haciendo un saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Pansini. ¿Cómo hicieron para reconocerla? Bueno, cuesta entenderlo porque una mano ardiendo no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano. Bueno, por más que reconocieron una mano amiga, la mayoría salió rajando. Otros creyeron que en merced a las oraciones de los feligreses, Pansini había sido liberado del purgatorio y entonces, antes de subir al cielo, había querido dar la prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, se guardó la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto como de mal planchada, que tiene la marca de una mano o algo así. Otra historia es la de Constanza de Cupis. El palacio de Cupis está en la Piazza Arabona, en Roma. Había sido la residencia provisional del marqués de Villena, embajador de España en 1603. Algunos años más tarde, vivió allí la noble Constanza. Y según las crónicas, no era una dama bellísima, pero sí poseía las manos más hermosas. Constanza se sentía tan orgullosa de sus manos, que nunca llevaba anillos ni pedrería, porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores. Hasta tal punto llegaba su orgullo que, bueno, mandó a hacer un molde de sus manos. Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor que se había encargado del trabajo, expuso el yeso en su taller, y cientos de romanos pasaron para ver, al menos de ese modo, las manos más famosas de la ciudad. Ahora, durante esa exposición, pasó un viajero, que se dijo adivino, y que al contemplar las manos, le dijo al escultor que una de ellas corría peligro. Profecía o maldición, esta predicción llegó a los oídos de Constanza, junto con el rumor de que, en verdad, el diablo se mezclaba entre los vecinos disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó con la aguja, y el pinchazo gangrenó, y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba es la mano, y no la figura de Constanza, la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, quita las aguas de las fuentes de los cuatro ríos, y salpica a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza a la mano. Todo esto sucede a la noche. Quienes han visto esa mano, dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca, y que es verdaderamente bella. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma, en la vía de Santa María de Ilpianto, en pleno centro histórico de Roma. Está el Palacio de los Costaguti. Esta familia lo posee y habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costaguti, rica y viuda, decidió casarse con un gentilombre. Un gentilombre romano, elegante, atractivo, pero completamente arruinado. Poco tiempo después del casorio, el Costaguti consorte, se lanzó a gastar la guita, y al final terminó arruinando a su mujer y estuvo a punto de hacer perder toda la guita a la familia entera. Pedía préstamos exorbitantes que luego no devolvía y hacía caer en deudas y escándalos a toda la familia. El gentilombre dejó de gastar porque se murió, en realidad. Se murió de una oportuna y violenta sífilis. Y los Costaguti pudieron acomodar su economía. Pero el espíritu del final quedó en el palacio. Y algunas noches, en la tercera planta del edificio, se oye un respirar pesado, casi jadeante. Poco después aparece este caballero en uniforme, pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. No se muestra entero, solo se ve de medio cuerpo para arriba y además a ras del suelo. Es decir, el tipo que viene patinando sobre el estómago. Eso tiene explicación. ¿Ah, sí? A lo largo de los años, el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado y el fantasma o no se ha dado cuenta o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. Es lo segundo, digo yo, que entiendo de legislación fantasmagórica. En realidad, acá dicen, es lo segundo. Los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura. Y esta ha sido la última historia de fantasmas fragmentarios y en realidad un pedazo de fantasma suele ser más conmovedor que un fantasma entero. Cuando el fantasma más se acerca al aspecto humano, menos nos asusta. Bueno, ¿a quién dedicar estas historias? A Constanza, la de las manos lentes. Bueno, y vamos a utilizar las manos de Constanza para dar entrada a mano blanca, que es el tango que escucharemos a continuación en la versión de Nelly Omar. Adelante. ¡Gracias!